Bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por estar presente en este espacio. En 2020 se estrenaba en México Vencer el Miedo, una telenovela original con proyección social protagonizada por Paulina Goto y Danilo Carrera. El estreno del melodrama producido por Rossi Ocampo para Televisa Univision marcaba el inicio de una nueva y exitosa franquicia Vencer, que surgía a partir de la necesidad de brindar a la audiencia de telenovelas historias originales que incluyen poderosos mensajes sociales a través de la narración de la vida de cuatro mujeres con temáticas emergentes y actuales. Hoy, tres años después, la franquicia ya cuenta con cuatro entregas emitidas. A Vencer el Miedo le siguieron Vencer el Desamor, Vencer el Pasado y Vencer la Ausencia. Y una quinta, Vencer la Culpa, que se graba desde hace varios meses y que se estrenará en México el próximo lunes 26 de junio de 2023 a las 8 y 30 de la noche por las estrellas. La quinta entrega de la franquicia centra su historia en cuatro mujeres, Manuela, Amanda, Paloma y Chanel, cuyos destinos se entrelazan cuando Dulce, una joven que no conocían a fondo, desaparece misteriosamente. En el proceso para encontrarla se develarán secretos que vincularán y llevarán a las cuatro mujeres a vencer las culpas que llevan a cuestas. Ellas, al igual que todos, guardamos una razón o un secreto que nos hace sentir culpables y que tenemos que superar para poder seguir adelante. Manuela es una madre soltera que se ha partido el alma por sacar adelante a su única hija y esto la obliga a tener tres trabajos. Se siente culpable de no poder acompañar el desarrollo de su hija, de ocultarle quién es su padre y de no haberle dado una figura paterna. Pero el destino la unirá nuevamente a Leandro, su exnovio y padre de su hija. Sin embargo, Manuela encontrará otra oportunidad en el amor con Pablo, quien carga con sus propias culpas por la desaparición de su hijo mayor. Amanda es una mujer refinada, levantó un pequeño negocio de productos para mascotas. Se divorcia del padre de sus hijos poniendo fin a un matrimonio de 40 años. Se siente culpable ante la presión de sus hijos por romper con un matrimonio perfecto y de haber callado años de maltrato y violencia. Pero su culpa más fuerte es haberse embarazado de otro hombre y ocultarle a su la verdadera paternidad de uno de sus hijos. Paloma es una simpática diseñadora digital con mucha suerte en el plano laboral. Al ser hija única, se siente culpable de no poder separarse de sus padres para vivir sola. Además, se siente culpable de elegir mal a sus parejas, al grado de ahuyentarlos sin ninguna explicación. Janely es una chica de bajos recursos económicos, alegre y muy inteligente. Gracias al apoyo económico de su hermano, estudia en una preparatoria privada. Ella se siente culpable de no cumplir las expectativas de su hermano. También siente culpa por haber visto a su hermano discutir y maltratar a Dulce y no sabe si debe denunciarlo o callar. En esta nueva entrega de la franquicia, vencer, por primera vez se suman personajes masculinos como parte del cuadro protagónico, siendo Gabriel Soto, Carlos Ferro, Matías Novoa y Juan Carlos Barreto quienes los interpreten. Ellos también deberán luchar para vencer sus culpas. Vencer la culpa es una historia de 80 capítulos original de Pedro Armando Rodríguez y Gerardo Pérez Cermeño, la dirección general de Benjamín Han y la producción musicales de Alejandro Avaroa. Los temas musicales fueron elaborados especialmente para esta historia y serán interpretados por cuatro grandes figuras de la música, Daniela Romo, Dulce, Fanny Lu y Patti Cantú. Daniela Romo, Dulce, Fanny Lu y Patti Cantú. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV. Bendiciones para todos.